¿Este es el mecky? 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 No. No. Voy ahora, ¿dónde está? Por allí. Niño, se odio Joker. Joker, el mecky está ahí. Ya sabía que lo íbamos a necesitar. Y que mierda, porque ni toque a Joker. No, es que no lo toque. Eso es lo que me enfutece de este juego ahora. El cajito le pasó cerca. Y lo empujó para el carajo. El pana yo creo que va al español. Porque nosotros dijimos que teníamos una brecha. Ven acá, hombre. Quédate ahí. Papi, tenemos acá Skull, todo el mundo. No, mierda. Es que nosotros estamos usando toda la... La de esto del Snow. Saben que ganamos un juego obligado ya. Bueno, no. Hemos ganado un montón ya. ¿Dónde vamos? Bueno, yo voy para esta casita un momento. Un momento. ¿Todo el cofre? ¿Por qué te lo piensas tanto? Yo necesito que alguien se lleve algo. ¿Qué? Joker, tú estás cargando a vida. No, es que... Y Máximo también. Toma. No, no. Es que alguien suelte los... Los Mets que para yo darle eso. Ya yo ten. Ya yo suelte. Y se los di a yo por todo. Toma el bidón. Wait, 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 wait. Vámonos. Tienen balas todos. Si, yo, si. You guys are good on bullets. Yo no sé si hablo español en inglés. No sé si hablo español. No sé si hablo español. No sé si hablo español. ¿Dónde estás? Ahí está el puto avión. ¿Dónde está el puto avión? ¿Dónde está el puto avión? Yo creo que ahí hay alguien. Yo creo que ahí hay alguien, yo creo. Ah, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. La espalda. Ya lo vi, ya lo vi. Hay gente al avión. Está jodido. Al lado, aquí también al lado. Ya el avión, el avión ese me lleva jodado. Tiene, tiene. Ese tipo tiene esto de... De las cintas. No, pues no te dejes. Pero es que no sé de dónde me dispara. Hay alguien que lo ve. No, es el avión para mí. Es este puerto que está aquí. No, 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 no. No, no. No, no, no. Mira qué hijo de puta. ¡Eitan, Ethan! ¡Eitan! ¿Qué hizo? Mata'o Miguel. El tipo está matando a todo el mundo como yo maté al tipo al otro Ya mataron al otro, al que yo maté Mira, aquí yo he ido para ti Joker Los tipos yo creo que están vivos todavía, ¿no? No llevaste uno Hasta ahora Se lo he ido Me encabrona cuando los matan así, bien secas Con Ticke, Kaspel ahí es un lanzapoete La verdad es Kaspel Mira que Joker Toma, adiós bro Adiós bro, si tú estás completo Joker Ah, yo lo descargo Pues el lanza, cógete tú Vámonos ¿Dónde me va? El cabrón, Kaspel, el tipo Yo tengo 12, cogerlo, yo tengo 12 Le estoy tirando con cojones No, yo estoy viendo Y el tipo, el del avión llegó Yo me monté Me monté Y me monté en el avión Y te jodió el avión Y que te jodió ese avión No, el tipo me snipeó Era drama Yo, y yo empecé a dispararle Y me dio un tiro Entonces al otro Yo lo maté de un tiro Al amigo del Kaspel, encima de la montaña Bueno, por lo menos me llevé a uno Ahí alguien se bajo vida 26 de vida, Kaspel En la montaña ¿Qué montaña? Por culpa de... Por culpa de... Acuérdate que a mí me enseñan Yo los veo Cuando se bajan vida No, pero es que se tiró Fue directo El tiro fue directo Están peleando Están peleando Están peleando Sí, yo sé Es un pre-bono model Una metralladora ahí Sí, sí No, jibo Ahí viene Sí Coño, yo jamás Si a mí me disparan En un lado Me tiro para el mismo lado No está fijo Tiene que ser la callita Abajo en la cabeza Tranquilo Mike Que yo no miro eso ¿Qué? Yo no miro eso ¿En serio? Míralos allí Esos cabrones Están los tres Ahí me tío Como pendejo Escondiéndose No hay yunker Yunker Míralos allí Míralos allí No hay yunker No hay yunker Ay me dieron de otro lado No hay yunker Yunker, rápido, rápido Ahí viene, 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 viene Ahí viene, viene, viene Salta aquí, salta aquí, salta aquí Ah, cedo a todo Yo cago a todo A todo Más que no sé ¿Tiene que venir? Ojalá Ajá No hay yunker Ojalá Enres дней No hay yunker No hay yunker Sí No hay anytime No hay ahí Ahí se fue ya. Ok, ok. ¡Ahí! ¡Está bien! ¡A ver, María! ¡Pero el que está cambiando! ¡Listo! Yo calcó a la trampa y senté la... No, es cierto. Esto no es cierto. ¡Déjalo que salga! 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 ¡Qué mamabicho, brother! ¡Le salió por la espalda a Caster, lo más tranquilito! ¡Mierde, campero! ¿En la tormenta, Pai? El Mezky, lo que estoy buscando yo. ¿Tienes tres Mezky? Lo tengo encima. Ese juego está vagano, brother. ¿Dónde estaba el cabrón en el baño? Dejalo que salga. ¡Mierde, ir ahí! ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás en el interior? ¿Cuál? De la madre... No, Joker, si le explota eso los voy a mandar pa' el carajo, se va a morir todo... De la mata que vamos a ver... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí no! ¿Qué? Disparo ya, pues... Yo lo que me estoy haciendo es que estoy viendo una serie... Si, si, si... ¡Que se ve un campero! ¡Si! ¡Que se ve un campero! Déjalo ese sniper, se ve tan rica. Hey, suave. Suave que baja bien. Me va a pelearte, a pelearte coño. Ellos están tirando sin saber dónde carajo tú estás. Ellos no están peleando, ellos solo están gastando, déjalo que se maten, gasten bala. Mira, sí, se están matando, sí. Mato a los dos. No, espérate, faltan dos más. Pero ¿cómo? Si dijo que mató dos. Mi problema es, ¿ 배 de dónde haces vendas? Si tienes que ver con el idioma, ¿de dónde sabrás de todo? Que necesitas que confiarme. Si hay otros gente que para enseñartele a ti. No hay que bajar a este carajo. ¿Tienes listo para el final de la prueba? voy a dejarlo conmigo ahí arriba Tienes que me ha vuelto porque si no, son dos contra ti, acuérdate. No, 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 yo que que hace, yo que que hace. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien. Ese es el Joker. ¡Vamos! ¡No! ¡He mirado en el seco! Sí, pero el otro vino por la espalda bien puerto.